¿Qué ha explicado para ti tener una materia con un soporte en un blog? Retroalimentación constante, repaso en cualquier lugar en donde me encuentre, algo totalmente diferente a lo que he visto, algo que me complementa constantemente es utilizar tecnología con conocimientos y es mantenerlo en constante desarrollo, tanto tecnológico como de conocimiento, porque es capaz de ver cada uno de los temas, no importa donde estés, es mi caso que me toca viajar mucho y no tengo que estar llevándome a todas partes el material porque todo lo tengo desde cualquier lugar del mundo. O sea, ¿se ha traído comodidad, comodidad física? Comodidad, agilidad, conocimientos de todo tipo, porque todo el mundo monta blogs, pues el desarrollo de sus blogs, compartir, podría decir que las experiencias de los otros grupos, observar las clases de los otros grupos incluso, precisamente por las imágenes. Cuando observa la clase de los otros, ¿con lo tuyo qué encuentras? Muy pequeñas diferencias, pero veo que el tema es muy continuo, observo es más que todo recordando la clase y observo los cuadros que has tomado, lo que has escrito en la parte del tablero y me encuentro, digamos, con repasos de mi clase, veo las otras y puedo llegar a ver elementos que no pude haber visto en las mías, pero que me complementan igual porque se prestó atención a la clase, entonces llega uno a salir con un concepto bastante amplio de todo el repaso de gestión de procesos. ¿Cómo comparas esta materia con blog, con respecto a materias que no tenga blog? Dinámica, no aburrida, por el contrario, muy divertida, la siento súper interesante. ¿Por qué esa sensación de diversión? ¿O qué quieres decirnos con diversión? Creo que me gusta la tecnología, para mí el poder ver imágenes, soy muy visual también, el poder ver las imágenes del tablero de lo que hicimos y poder ir, devolverme algo así como a la clase y empezar a repasarla, es mucho mejor que tener que coger un cuaderno y empezar a mirar cada uno de los apuntes y aunque igual es visual, es una dinámica totalmente diferente, es utilizar herramientas que no hemos utilizado o que por lo menos no hemos explotado tanto en clases y en materias, entonces el agregarle ese ingrediente hace que uno se sienta un poco más ameno, podría decirlo. Ok, muchas gracias. Sí, la verdad es que me ha gustado muchísimo, es más, cuando llego a que era clase lo primero, pero bueno, por ejemplo he estado viajando y desde cualquier lugar tengo internet, pero yo un viaje en donde me iba a morar dos, tres días, donde llevaba una maleta, dos maletas, con dos folders, no me iba a llevar un folder, no me iba a llevar nada de eso, estaba en el hotel en la noche y empiece, revise, averigüe, mire, voltee, vea videos, complementese. Casi que se te pasa la noche tranquilo ahí mirando. Sí, claro, pero para mí divertido es meterme en eso, o sea, para mí divertido es estudiar tu materia, poco divertido es estar en un viaje después de una reunión, la verdad que a tener que coger un folder y empezar a leer otra vez o a mirarlo subrayado o a... eso no es divertido. El otro, la otra pregunta que te quiero hacer, no sé si me quieres contestar, estoy haciendo un blog sobre el plagio en clase, o sea, desde Chancuco hasta copiar trabajos, cosas así por el estilo, y te quiero preguntar si tú has hecho plagio en clase, cómo te has sentido y qué significa eso. ¿Te podría grabar o quieres que grabe un... el tablero? No, estoy pensando en... porque en MV posgrado nunca, pero en pregrado, hace mucho rato sí lo hacía, lo hice al comienzo, pero más que plagio... ¿Quieres te estomagiar eso o lo grabamos aparte? Grabemos aparte, por si acaso, porque aquí son bien delicados. Entonces, espérate, grabo para allá. Eso.